Esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un sistema de comunicación social para que haya una coordinación editorial y con ello nombró a los nuevos titulares del Sistema Público de Radio y Televisión. El mandatario prometió absoluta autonomía y aseguró que se termina el chayote para los medios de comunicación. ¿Y quiénes son los nuevos titulares? Sistema de Radio y Televisión, Genaro Villamil Genaro Villamil inició como reportero y coordinador de la unidad de análisis Especializado en el financiero, 1989 a 1994, fue editor de El Financiero Sureste, 1994 a 1996 Coordinador de Asuntos Especiales en la Jornada, 2000 a 2004 Donde publicó su columna dominical, República de Pantalla De acuerdo con su blog, es reportero de la revista Proceso, de Análisis Político, desde 2004 a la fecha Fue coautor con Carlos Monsiváis de la columna, Por mi madre, Bohemios, 1999 a 2010 Publicada en la Jornada y en Proceso, desde 2011 a la fecha dirige el blog especializado en temas de comunicación Y Telecomunicaciones, www.homozapim.com.mx Es también colaborador de los portales informativos de www.proceso.com.mx De www.sinembargo.mx y de la revista Zócalo Canal 22, Armando Casas, Armando Casas, director de cine, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos De 2004 a 2012, Casas Fue el director general del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAMI desde diciembre de 2016 Es director general de TVUNAMI, la televisora de la Universidad Nacional Autónoma de México Ha dirigido decenas de cortometrajes, documentales comerciales, videoclips y programas de televisión Su trabajo en televisión comprende desde la serie de Culto Hora marcada hasta diversas series culturales en Canal 11, Canal 22, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y, especialmente, TVUNAMI, de acuerdo con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Radio Educación, Gabriel Sosa Platas El especialista en telecomunicaciones, Gabriel Sosa Platas, será el director De Radio Educación, radiodifusora de la que ha sido parte desde hace años Sosa Platas es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Titulado en ambos grados con Mención honorífica Mediador del Instituto Mexicano de la Radio, 2011 a 2013 Seleccionado, por primera vez, mediante un proceso democrático, a partir De una votación del Consejo de Programación de Radio Ciudadana del IMR y Ombudsman de Noticias MVS, 2013 a 2015, fue subdirector de Información de Radio Educación, 2005 a 2006, miembro del Consejo de Programación de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio, IMR Y asesor en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, 2009 a 2011, Instituto Mexicano de la Radio, IMR Aleida Calleja Aleida Calleja es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Entre sus Actividades más destacadas están Directora fundadora de la Radio Indigenista en la Sierra Norte de Puebla Profesora del Seminario Identidades y Globalización En la Universidad Internacional de la Mujer en Hamburgo, Alemania En su blog se señala que fue vicepresidenta internacional De AMARC y directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación para AMARC América Latina y el Caribe Expresidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, ha sido miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano De la Radio, del Consejo Consultivo de Oxfam México, del Consejo Consultivo de la Organización International, Freedom Expression, IFEX de Canadá, jurado del Premio Nacional de Periodismo en su edición 2009 y de la Bienal Internacional de Radio en su Edición 2010 Coautora del libro Feminist Shans in the Communication era 2001 Coautora del libro No más medios a medias Participación Ciudadana en la revisión integral de la legislación de medios electrónicos 2003 Coautora del libro Con permiso La Radio Comunitaria En México 2005 Articulista en revistas especializadas en el análisis de los medios TV Educativa Lidia Camacho Lidia Camacho se despeñaba Como directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac Estudió La maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras Y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De acuerdo con información publicada en ME con acento agudo psico.com en 1999 fue galardonada con El Premio Nacional de Comunicación José Pagés Giergo en la categoría de reportaje En 2004 recibió la orden de Caballero de las Artes y Letras por parte del gobierno de Francia Antes de ser directora general de Radio Educación De 2000 a 2007 fue guionista, locutora y productora en la misma institución Y más tarde creó y desarrolló el Proyecto de la Fonoteca Nacional Misma que dirigió 2007 a 2009 2013 a 2017 También dirigió el Festival Cervantino 2009 a 2012 Y ha publicado un Total de 5 libros Notimex San Juana Martínez La periodista mexicana San Juana Martínez Especializada en temas como derechos humanos Violencia de género Crimen organizado y corrupción en su país Apunta a ser la nueva directora la agencia Notimex La agencia de noticias Del Estado Mexicano En su carrera San Juana Martínez Quien es autora de una decena de libros Ha sido acreedora de Reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo en México Y el Premio Ortega y Gasset Y el Primer Premio Lorenzo Natali en Europa Canal 11 José Antonio Álvarez Lima José Antonio Álvarez Lima Senador por Tlaxcala emanado de las filas Del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena Estará al frente de Canal 11 Como lo reportó el Sol de Tlaxcala La experiencia De Álvarez Lima En este rubro se remonta a años antes de haber gobernado Tlaxcala cuando laboró en Inmevisión Por lo Que al llegar al Senado fue nombrado presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía Canal 14 Fernando Coca Fernando Coca es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García Reportero desde hace más de 30 años Ha sido Coordinador Información en Televisa ¡Suscríbete al canal!